Ha puesto el asesino el mapa Será Wesker, supongo, ¿no? Le interesará Mapa abierto para maniobrar el bien Le ha tocado la mejor Granja al nota, ¿eh? Encima Creo que sí es Wesker, creo Es cazadora Cazadora, dora, dora Que mierda, no es a Wesker, ¿no? Está aquí Me dio Lo cargó Vale, vamos allá Mierda, creo que la herida unió para acá Mierda Levantó hacha Vale, pues ahora entiendo más que haya puesto granja, ¿eh? Ha tenido la suerte de que haya tocado la mejor granja encima Bueno, un cazadora puede controlar aquí Mucho espacio abierto ¿Vocuras? Vale, voy a rescatar Repara tú, repara tú Lo agarró Pero lo agarró del motor Porque no he escuchado el golpe No puedo creer que te haya agarrado el motor, ¿eh? Ahora viene para acá Aparentemente Está con Félix El interceptor lo tengo listo Tengo que tocar el jen durante X segundos, ¿no? Ahora ¡Pi! ¿Se sigue la bicha? Está aquí Mierda, creo que me ha visto Vale No llegas No te flipes, amiga No te flipes ese saco con la autoliberación Uf, que se me da, ¿eh? Tira buenas hachas, creo yo, ¿eh? La La cazadora esta Venga, me la juego Si un flujo doble Vaya Conmigo Oh, buena Buen mind game Hostia, qué buena Sabe, sabe lo que hace, ¿eh? Me tiró el hacha donde me iba a mover, ¿eh? Esa espaldiña ahí en el loop ese Esa doble espaldiña Esta tía maneja Vale, queda un jen Bueno Ahí se ha comido la piedra, pero bueno Un error lo tiene cualquiera Tendría que haber curado yo primero Para autoconservación ¿Se llama autoconservación? ¿O me lo he inventado? Para perder que cuando curo a alguien Yo me curo una parte de la barra A la vez Tendría que haber curado yo primero Pero bueno A ver, sacaron Este jen está hecho Estos tres están hechos Falta aquel de allí Aquí ¿Le hemos dejado un frillen? No, pero casi Vale, pues El jen ¿Dónde está el que me falta? En chapa ¿Está en chapa? Si está en chapa Le hemos dejado un frillen Pues aquel de allí está hecho ¿Dónde está, tío? Claro que haces, tío ¿Cómo haces eso Contra una cazadora? Joder ¿A quién se lo ocurre? Obviamente ya me ha visto Hostia puta Probando el hacha A la que no me puede dar Pequito visión Vamos para allá Oh Bien, bien Se va a quedar conmigo, ¿verdad? Ojo Perfil bajo Vale, me voy, ¿eh? No está a mí que me voy, ¿eh? Sí, lo está Lo está Lo haces, lo cuelga Me voy Vale, pues Experto dadita Bien, bien Ahora, ahora sí es el Wesker Que lo he visto Ha salido enfrentando al cerebro Bien, bien Ahora, de Raccoon City nueva Ni miñita, ¿eh? Ya están aquí, tío ¿Qué coño? Vamos a hacer cajita ya Vamos a usar el Arte Wesker Yo voy con Leon, ¿eh? Voy con Leon porque Con la Rebeca La deja al nivel 5 Que no tengo habilidades con ella No tengo ni para ser el experto Madre mía Madre mía Qué tóxico eres Hombre, tóxico no Lo he hecho para Para soltar, sí, hombre Lo que tú digas Lo que tú digas Sí Te dejo lo que hay dentro Pero El cofre lo abro yo Y me llevo yo a los puntitos Venga, cógelo Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, el... El... Este Tiene un radio de terror enorme, ¿eh? De 40 metros O sea que Le tengo que escuchar En breve, vamos Vale, está con Mech Y más este Yen con caída equilibrada Que es lo más roto que existe, ¿eh? Le he metido el chungo Mech Ya tengo otra granada Lista Vale, pego a la hada La ha cogido O eso es que la... No sé O es que la ha cogido de taquilla Vale ¿Dónde? Ahí Voy Fuck Yo curaría en un momento No nos da tiempo Corre No, pero corre, coño Si hubo una idea Pero no, si no tarda, ¿verdad? O sea, con eso no te la puede liar, ¿eh? Con eso de que parece que te va a ir Pero no te va Tía ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Pero What? ¿Cómo? Guay Tremendo bug, ¿no? ¿Qué hace, tío? What the fuck A ver, curame tú primero, hada Que tendrás la perk Seguramente Hostia, no jodas que vine ya Ya viene, ¿eh? Tengo que coger otra granada Tengo granada ya No terminaste llen, ¿eh? Hostia, los pateo Guay No duran nada, ¿eh? Los coge corriendo, tío Corriendo Tengo que Que meter el spray, ¿eh? No, 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 no No llegas, no llegas Te flipe Te flipe, hombre ¿Qué haces? ¿Has suicidado? Esto es a ti, Wesker Le he cambiado a la pared porque no sé dónde está, ¿eh? No llegas Vale, por aquí abajo Tiro ya Vale, voy Sigo de recto A la derecha tengo una ventana muy buena, ¿no? Últimamente A ver, te la lazo con esto de aquí Viene, viene, ¿vale? Vienes, vienes Muy buena Lo he hecho bien, lo he hecho bien Vamos a ir reaccionando rápido Vale, vamos para allá Vamos para Chapa Uh, casi me coge What the fuck ¿Qué vamos ya? ¿Qué vamos ya? Me quedé bien por dentro Uh, uh, what the fuck What the fuck What the fuck ¿Te da el concierto? Me coge, me coge Ah Me coge Ah, pero ha estado guapa Ha estado la persecución, ¿eh? ¿Cuánto ha durado? Ha durado lo suyo Oye, esto está cambiado Lo que pasa es que ha empezado demasiado Lol Ha empezado demasiado mal la partida Es que eso Ah Pues GG GG con la hada en el sótano ¿Qué coño? Con la hada en el sótano ¿Cuánto tiempo lleva ahí en el sótano? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? ¿Qué cojones?